Eliminar el hombrecillo de Lydia Davis. Acostada, intentando dormir, con un poco de luz de la calle que filtraba la cortina, hacía planes y recordaba y a veces sólo oía ruidos y miraba la luz y la oscuridad. Pensaba en el acto de abrir y cerrar los ojos, que los párpados se levantaban para revelar una escena en toda su profundidad, y la luz y la oscuridad, que habían estado allí aunque no las hubiera visto, nada para ella, puesto que no las veía, y luego caían otra vez, y otra vez volvían invisible la escena. Y en cualquier momento podían levantarse y hacerla aparecer, y en cualquier momento caer y ocultarla, aunque a menudo, acostada, insomnet, con los ojos cerrados, permanecía tan atenta, iba tan deprisa el pensamiento, que le parecía tener los ojos abiertos de par en par, detrás de los párpados cerrados, saltones, vidriosos, mirando fijamente, aunque sólo miraran fijamente la humildad de los párpados cerrados. Vino su hijo, y le dejó tres conchas grises, y grandes encima del muslo, y la invitada, sentada cerca, en otra silla, alargó la mano y cogió la del centro y la miró, una concha de caurit oval, con los bordes blancos. El momento en que se alcanza un límite, cuando más allá no hay nada, salvo oscuridad, algo que no es real, viene en nuestra ayuda. A su manera, esto se parece a la locura. Un loco, que no encuentra nada real, que le ayude a resolver sus problemas. Empieza a confiar en lo que no es real, porque le ayuda, y lo necesita, porque lo real sigue sin ayudarle. En la terraza, su hijo deja caer un ladrillo una vez y otra vez sobre una pistola de plástico, reduciéndola a un montón de pedazos afilados. La televisión está encendida en una habitación con la puerta cerrada. Otra mujer sale con el pelo mojado, envuelta en una toalla, y le grita de repente al niño, eso no se hace, estate quieto. Su hijo tiene el ladrillo en la mano, con cara de miedo. La mujer dice, había empezado la meditación y pensé que la casa se venía abajo. Los trozos de plástico rojo brillan sobre el barro pintado alrededor de los pies del niño. ¿Cómo funciona? Hay veces en que un pensamiento se convierte en un sueño. Está construyendo una larga frase cuando se ve de pronto en la calle 14, construyendo un largo tramo de bordillo negro, y la mente dice, espera, esto no es de verdad. Estás empezando a soñar, y se despierta para pensar sobre el pensamiento y el sueño. A veces, acostada, cuando lleva despierta un buen rato, llega por fin la caricia del sueño, y ablanda al instante cada parte de su cuerpo. Entonces la mente lo nota, y despierta porque le interesa cómo llega el sueño, tan de improviso. A veces, su mente no deja de funcionar, no deja de funcionar durante horas, y ella se levanta para prepararse alguna bebida caliente, y entonces no es la bebida caliente la que la conforta, sino el hecho de haberse movido. A veces el sueño llega con facilidad, pero casi inmediatamente, puede que haya dormido unos 10 minutos. Un ruido fuerte o un ruido suave, pero molesto, la despierta, y el corazón se le acelera. Solo siente, al principio, una rabia confusa. Luego la mente empieza de nuevo a funcionar, tosiendo la cabeza sobre tres almohadas, té caliente al lado, o una noche más con un pingajo declines en la frente, húmedo, blando, deshaciéndose. Durmió con su hijo en la playa, tendidos en paralelo a la línea del agua. El agua lamía la arena y se retiraba. La gente cambiaba de sitio, se acercaba, retrocedía, y el ruido del océano tenía mucho de silencio, así que dormían los dos apaciblemente. Con el sol de la tarde en la cara del niño, arena en el cuello y una hormiga en la mejilla, corriendo, el niño se estremeció, abrió y cerró la mano, la mejilla de la mujer en la arena gris y blanda, y en la arena sus gafas y el sombrero. Luego subieron despacio la cuesta a casa, y más tarde fueron a cenar a un bar oscuro. Su hijo apuntó de dormirse sobre la madera brillante, y por culpa de la oscuridad, la aglomeración y el ruido, el ruido violento, tanto que parecían estar tragándose con la comida algo de aquel ruido y aquella oscuridad. Se sintió mareada y confusa cuando salieron a la luz y al silencio de la calle. Está acostada a oscuras, dando complicadas vueltas para encontrar el punto en el que poder dormirse. Siempre le cuesta dormirse, incluso en las noches en que al final no le cuesta dormirse, espera que le cueste, y se prepara, de modo que quizá habría dado lo mismo que le hubiera costado de verdad. Aquella noche de hace tanto tiempo no tenía otra cosa que hacer. Estaba acostada en una habitación, llorando. Estaba tendida sobre el costado izquierdo, mirando hacia la ventana a oscuras. Tenía ocho o nueve años, más o menos. La mejilla izquierda sobre un almohadón blanco y viejo que recubría una almohada vieja y pequeña que aún olía a viejos. Cerca, quizá encima de ella, bajo el brazo derecho, su elefante de peluche, gastado y con la trompa torcida. O más probablemente esta noche, la almohada apartada a un lado, el elefante apartado a un lado. Quizá se ha acostado sobre la mejilla derecha, con los ojos fijos en la luz que entra por debajo de la puerta, y brilla en el suelo de madera, y deja caer la mano para sentir la corriente de aire que sopla por la rendija. Ha pasado la noche, esperando que la puerta volviera a abrirse. Alguien cederá en algún rincón de la casa. La luz del pasillo inundará el cuarto, blanca, y, contra la luz blanca, entrará una silueta negra. Cuando la madre se va de noche, se va muy lejos, aunque sólo esté al otro lado de la puerta, y, cuando abre la puerta y entra, se acerca directamente a la niña, y permanece de pie, altísima, por encima de la niña, con media cara iluminada. Pero esta noche, la niña no se ha quedado mirando a la puerta. Se ha vuelto hacia la ventana, y ha empezado a llorar con desesperación. Alguien se ha enfadado. La niña ha hecho algo irreparable, para lo que no habrá perdón esta noche. Nadie entrará, y ella no puede salir. Lo irreparable del asunto la aterroriza. Es una sensación próxima a la sensación de que se morirá por lo que ha hecho. Entonces llega él, casi por su cuenta, aunque no es real, lo ha inventado ella. La primera vez aparece sobre su hombro derecho, de pie, pequeño, suave, humilde. Algo que viene a decirle que todo irá bien. Algo que se presenta cuando había alcanzado el límite, en el momento en que delante sólo tenía oscuridad. Pensaba en el trabajo que había dejado sin terminar. Por eso no podía dormir. No podía decir que el día había terminado. Tenía la sensación de que jamás había terminado ningún día. Todo seguía pendiente. El trabajo sin terminar, y no sólo eso, quizá no del todo bien hecho. Fuera cantaba un sinsonte, cambiando de notas con frecuencia. Cada cuarto de hora más o menos, como si ensayara distintas partes. Lo oía todas las noches, pero no lo recordaba todas las noches, sino sólo de vez en cuando al ruiseñor. Al ruiseñor, que también canta en la oscuridad. El sinsonte cantaba, y al fondo se oía el rumor del océano. A veces un murmullo constante, a veces un golpe seco, cuando una ola más grande caía sobre la playa. No todas las noches, sino cuando subía la marea, y ella seguía despierta en la oscuridad. Pensaba que si existiera algún modo de infundirse a sí mismo un poco de paz, entonces se dormiría e intentó verter esa paz dentro de sí, como si fuera un líquido, y funcionó, aunque no mucho tiempo. La paz, cuando empezó a colmarla, parecía brotar de su espina dorsal, del final de la espina dorsal, pero no se le quedaba dentro, a menos que la retuviera, y no aguantaba mucho. Entonces se pregunta, ¿esto me ayuda? Y la figura vuelve, para su sorpresa, a su hombro derecho. Ya no es tan pequeño, ni tan regordete, ni tan modesto. Han pasado los años, sino que demuestra una triste y absoluta seguridad. Podría decirle, aunque no se lo dice, pero se lo dice su presencia, que todo va bien, que es buena, y que ha hecho las cosas lo mejor que ha podido, aunque los demás, quizá, no piensen lo mismo. Y también los demás están en algún sitio de la casa, en alguna habitación al fondo del pasillo, formados en fila, o en dos filas, con la cara pálida de ira y de orgullo.